Bienvenidos a la reseña de The Witcher, el viejo mundo, un juego de 1 a 5 jugadores de unas 2 horas y media a 3 de partida y para 14 años o más La calidad de este juego es bastante buena, trae sus tableros de personaje donde podemos incluir los cubitos, que son los medidores para nuestra defensa, para nuestras pociones o alquimia y demás, el tablero la verdad es que está muy bien No, 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 no Estoy muy enfadado con el tablero ¿Por qué? ¿Qué te ha hecho el tablero? Está con Vau Ah, bueno Se nos ha con Vau Monterejo, no tendrá un año porque lo compramos en septiembre, octubre, el año pasado, si no me falla la memoria y el tablero, bueno, lo vais a ver por pantalla porque le hice una foto está con Vau, que puedes decir, bueno, pues es porque en tu casa hace mucho calor o hay mucha humedad, ya, pero es que he abierto el Eldritch y está perfecto he abierto el Battlelord y los tableros están perfectos y están en el mismo lugar guardados así que me parece muy mal o sea, parece muy bien, pero luego, uuuh, desenflóan muy mal ya lo estáis viendo por pantalla muy mal, muy cabreo No, no Las ilustraciones bien Vale Los símbolos que representan cada cosa se entienden perfectamente no tienes dudas sobre lo que tienes sobre el tablero las miniaturas están bien están bien también así que yo creo que la calidad del juego, quitando que se ha comado el tablero creo que está bastante bien representado este mundo Bueno, la preparación la preparación es un poquito larga quizás tienes que sacar el tablero no es compleja, vale pero tienes que sacar, pues preparar los distintos mazos de eventos preparar los monstruos, preparar el mercado de las cartas de combate pues ponerte tus tableritos no es que tengas que hacer nada complejo ni demás pero bueno, son Pero son varios mazos Son varios mazos hay que sacar varios componentes tienes que ponerlo y ordenarlo un poquito en la mesa si es verdad que aquí el tablero te ayuda porque el tablero tiene espacio para casi todos los mazos entonces tampoco tienes que andar bueno, esto va aquí y esto aquí también depende del tamaño de la mesa porque a veces vamos a decir va aquí pero no me cabe las cartas de funciones y más que van fuera del tablero te indica dónde pero a lo mejor ahí no lo puedes poner lo tienes que poner en otro lado pero bueno tampoco es un detalle sin importancia te lo dicen para que lo tengas todo muy a mano y tener una orientación Suscríbete Bueno, vamos con nuestras sensaciones nos ha gustado o no nos ha gustado y este tipo de cosillas ¿Empiezo yo? Venga Empiezo yo Esperaba más Esperaba más Culpa mía Culpa mía por hacerte expectativa que a veces es mejor no escuchar nada y decir mira porque lo juguemos con pues tampoco Voy a decir lo que para mí le falta y creo que para un juego de aventuras creo que es una falta considerable y luego voy a decir una cosa que me gusta mucho que creo que está mucho mejor que otro juego Vale Entonces vamos con con la parte con la parte negativa Vale Es un juego de aventuras estamos en el mundo de The Witcher y vamos a ver nos van pasando cosas pero el mundo por así decirlo parece que está muerto nunca pasa nada Vale Decir no es que hay eventos ya pero son los eventos que le pasan a tu personaje Sí Pero más allá de eso no sabes qué pasa en el mundo Vale multitud de juegos de aventuras tienen mazos de eventos de no sé qué mazo de no sé qué cosa y van pasando cosas en el mundo más allá de las aventurillas o cosas que te le pasan a tu personaje Eso te da la sensación de que el mundo tú estás metido en un mundo vivo en el que pasan cosas pero aquí solo tienes los eventos que tiene tu personaje y he hecho mucho en falta eso porque es como bueno pero ¿y qué está pasando allí? ¿Sabes? O sea es peligroso que yo vaya aquí y pasar algo allí No Falta esa sensación de mundo vivo y a mí eso me ha penalizado mucho ¿Vale? A la hora del juego O sea creo que eso y eso no puede faltar Y bueno luego otra cosita que bueno no es que sea tal pero tampoco me gusta mucho lo de que te tienes que mover para poder hacer la acción de la localización o sea tú no te puedes quedar en la localización y hacer la acción de la localización Me parece muy antitemático ¿Sabes? Pues me cobras una de oro porque me he quedado la posada ¿Sabes? O algo así Que entiendo que tendrá su justificación porque si en los juegos entiendo que se rompería ¿No? Y no deberías hacerlo Pero es verdad que queda muy raro porque te quita libertad y en estos juegos en las que tú tengas la sensación de puedo hacer lo que me da la gana porque yo que estoy aquí en el mundo de Witcher y me muevo para arriba y para abajo le quita un poquito de ella pero bueno me va a hacer mucho más grave por así decirlo otro que esto pero bueno chirría un poco pero bueno se puede perdonar Vamos con lo que sí que me ha gustado mucho y he dicho que además por comparación con otro juego ¿Vale? Aquí el combate va con cartas de hecho no deja de ser un dead building porque tú vas comprando cartas y las vas metiendo en tu mazo inicial ¿No? Y el combate tú tienes que jugar las cartas y tienes que ir encadenándolas ¿Vale? Tienes unas pestañitas de color y tienes que ir haciendo combos encadenándolas ¿Vale? De estos originales no porque ya lo tenía Tanting Grail pero me parece que aquí está muchísimo mejor que en Tanting Grail para mi gusto ¿Por qué? Porque es súper rápido o sea tú no te tiras tres horas para jugar tus cartas según tienes la mano ya más o menos te pongo esta, esta, esta y las combo y demás por lo tanto no te interrumpe abruptamente el flujo de la partida aunque tú estés en un combate ¿Vale? Al final una vez que la coge el tranquillo es súper rápido y eso yo lo agradezco muchísimo ¿Vale? Me parece que es un acierto ¿Vale? Porque ya te digo o sea es un combate que a pesar de jugar con cartas que tienes que ir encadenándolas es súper rápido y súper dinámico entonces ahí sí ahí les doy un 10 ahí muy bien Yo creo que cualquier parte del juego Tanting Grail para Ismael siempre va a ser peor que cualquier parte de cualquier otro juego No, el combate fijo Pero es que o sea No es un buen baremo con el Tanting Grail Nunca la había visto antes la sacaron en el Tanting Grail creo que básicamente es la misma idea pero yo creo que está simplificada y a mejor para mi gusto Yo Bueno y siguiendo a mí es un juego que me ha gustado sí que había oído opiniones buenas no me ha defraudado tampoco esperaba el juegazo del siglo con The Witcher quizá porque yo de primeras cuando es un juego que está basado en algo muy conocido como es un videojuego una serie o algo así siempre bajo un poco las expectativas de lo que me cuentan porque pienso que hay gente que es muy fan de a lo mejor ese mundo ese entorno ese personaje entonces siempre procuro bajarlo y a veces me sorprende a veces me satisface a veces también me decepciona pero es verdad que yo no esperaba el juego del siglo pero me ha parecido que está muy bien porque quizá porque no lo esperaba entonces me ha gustado bastante me ha gustado andar de aventuras por el tablero es verdad que esa cosa que Ismael ha mencionado de que te salgas de una localización y tengas que volver a entrar sí que pienso que el juego estaría mucho más fácil mucho más roto llámalo X si te pudieras quedar en la localización respecto a los enemigos a los que te enfrentas y demás también me ha parecido una parte muy divertida el cómo te enfrentas a ellos el sistema de cartas el cómo ellos te pegan a ti que también me ha parecido que está bastante divertido o por lo menos a mí me hacen sentir que me estoy pegando con ese enemigo realmente cosa que me gusta sentir que ostras es que me estoy peleando contra la mayor bestia y aquí no hay quien haga nada y aquí voy a estar hasta que muramos alguno hasta que caigamos derrotados entonces me parece que esa parte también está muy bien y me gusta mucho quizá la parte un poco de mercado es la que menos me gusta bueno te refieres a lo de ir cogiendo mejorar el mazo sí porque no sé a veces a mí los mercados me cuestan un poco en general vale en esta la ventaja es que aunque tú no tengas para coger del mercado muchas veces te dicen venga coge una de coste cero entonces quieras que no vas adquiriendo nuevas cartas por muy mal que te vaya en la partida eso es una cosa que me gusta lo compensan bastante bien porque a veces se te tuercen las cosas y dices es que ya no salgo del agujero entonces creo que este juego te da una oportunidad cosa que también me ha gustado bastante bueno pues queremos saber qué opináis vosotros si lo habéis jugado y demás pues en los comentarios dejadnos todas vuestras opiniones que siempre es un placer leerlas y cotillarlas y si ya conocíais el juego de The Witcher o habéis visto la serie como nosotros y demás pues también comentadnos qué os ha parecido respecto a eso es y ahora si quieres saber más de The Witcher el viejo mundo le das aquí si quieres descubrir porque tal de Ingrid no me va le das aquí y suscríbete los discípulos tramitáis en la mesa de batalla con espalas y pergaminos enfrentar la oscuridad ¡Gracias!